A todos y a todas, bienvenidos una vez más a la Alhambra, ponentes, congresistas, participantes. Buenos días, Víctor Hugo López Borges, por parte del Víctor Ian Albert. Buenos días, doña Claire Delegui. En primer lugar, pedirles disculpas por estos minutitos de retraso, pero también mostrarles mi satisfacción hoy al presentar este primer Congreso Internacional, Red Europea de Museos de Arte Islámico. Nosotros, familiarmente, después de estos dos años de trabajo, nos referimos a este proyecto como el proyecto REMAI, en sus siglas. Y es un proyecto que, para quien no lo conozca todavía y participe en él, es un proyecto que tiene una financiación europea, que precisamente se concedió en la convocatoria del año 2010, que ha tenido dos años de trayecto, que concluye precisamente con este Congreso, aunque luego hay que prolongarlo en todos los aspectos administrativos y de conclusiones hasta junio. La verdad es que no nace de la nada, siempre hay unas semillas sobre las que poder construir cualquier tipo de vida, y más si es científica, evidentemente no se nace de la nada, sino que tiene que haber unas relaciones previas. Y, en este caso, sean mis palabras de gratitud al Museo del Louvre y al Museo Victoria and Albert, porque en el caso del Louvre, por unas razones, y en el de Victoria and Albert, por otras, al final sumamos esfuerzos y ellos quisieron incorporarse, junto al Patronato del Alhambra del General IFE, que gestiona el Museo del Alhambra, a esta iniciativa. Esta iniciativa nace, como les decía, por un interés en sumar recursos, en sumar esfuerzos de investigación, en definitiva, en proyectarnos de una manera también más coherente con lo que somos hoy como ciudadanos. Pertenecemos a nuestros territorios, pero también pertenecemos a otros territorios más globales. Y, tanto en el caso del Victoria and Albert como en el caso del Museo del Louvre, que poseen colecciones fruto de un coleccionismo y, por lo tanto, de un tiempo en el que se valora las historias materiales de culturas más lejanas a las propias, pues nos parecía que era muy interesante ver cómo ese fenómeno se había producido y, además, cómo en un lugar como la Alhambra, que posibilitaba tener in situ materiales auténticos, pero también materiales fruto de un coleccionismo, también contextualizado, pues reivindicábamos a través de la cultura y, por lo tanto, del patrimonio, el encuentro de culturas diversas. Ese era un objetivo ambicioso que compartíamos las tres instituciones y que va más allá de los resultados científicos que en este Congreso se van a poder explicar y se van a poder debatir y se van a poder confrontar también con los investigadores y con los distintos ponentes. El proyecto es un proyecto que ha sido financiado, como les decía, por la convocatoria de la Unión Europea, que antes se denominaba Cultura 2000 y que ahora ya se llama de otra manera vinculada a la Estrategia 2020, pero en el momento que nosotros nos presentamos a la convocatoria, era 2007-2013, tenía un coste total de 408.000 euros aproximadamente, de los cuales la aportación europea fue de 200.000, es decir, un 49% de la aportación. Y el resto, pues, fue repartido entre los tres partener. El objetivo general de este proyecto, como su nombre indica, Red Europea de Museos de Arte Islámico, tenía precisamente ese objetivo general, es decir, la necesidad de crear un grupo donde el arte islámico en general y aquellos que quisiéramos seguir profundizando en particular. Hemos, desde luego, iniciado el proyecto, como van a ver ustedes a continuación cuando se les explique, a través de una serie de ejes estratégicos para el mismo, como decía, la creación de una red de museos que o bien tienen como dedicación monográfica al coleccionismo de arte islámico o bien entre sus colecciones ocupa un papel prevalente o tienen departamentos de arte islámico, como es el caso del Museo del Louvre y del Museo Victoria and Albert. Por lo tanto, es una convocatoria abierta. El objetivo general era crear, constituir esa red, pero invitar a participar a todos los museos, todos los centros que tienen esas colecciones, para que, con las herramientas con las que nos hemos dotado, podamos seguir trabajando en esos objetivos, como digo, de sumar esfuerzos, de ampliar los procesos de trabajo, las metodologías de estudio y todo ese debate científico tan interesante que añade valor a las colecciones de estos lugares. Y también porque este, como decía, no es un fenómeno exclusivamente territorializado en nuestras historias comunes, sino que también es un fenómeno global y que puede ser muy interesante también en relación a otros colegas y a otros continentes, donde los museos de arte islámico y el coleccionismo, pues, también tienen su interés. Hay también un objetivo a cumplir en este proyecto, que es el de la cooperación, porque hoy en día cooperar es sumar esfuerzos, es ser más eficaces, más eficientes. Y yo creo que los profesionales que se dedican, en este caso, al patrimonio, pues, suman tradiciones, se han formado en países distintos, hablan lenguas diferentes y todo esto, pues, forma un mosaico muy rico, que al final, pues, termina creando unas muy buenas sinergias y unas muy buenas canales de comunicación. El aprendizaje de los entornos sociolaborales de referencia de las colecciones que poseen estos museos, los métodos de análisis de las mismas, también los procesos de clasificación, las técnicas llevadas a cabo, pues, creo que han sido objeto de debate y objeto de interés y ahora después, pues, profundizaremos en ello. Y otro objetivo de este proyecto es fortalecer el conocimiento científico de estas colecciones, de estos bienes culturales, que tuvieron en su momento un origen y que después han tenido una trayectoria, una particular biografía. Y esta particular biografía, pues, se ha producido en contextos muy diferentes, ¿no? En un contexto de coleccionismo oculto, en algunos casos ese coleccionismo oculto, pues, todos saben ustedes, y no voy a cometer ninguna barbaridad diciendo, que fue fruto de espolios también, de circunstancias en las cuales hubo países que no tenían una conciencia del valor patrimonial y, por lo tanto, sí un cierto colonialismo se aprovechó de esa circunstancia, pero hoy no entramos en ese debate, sino en el debate de la propia realidad, donde las instituciones museísticas contemporáneas lo que quieren es tener conocimiento mejor cada vez, más veraz, más científico, y, por lo tanto, este fortalecimiento del conocimiento de las colecciones creo que ha sido también un objetivo de los grupos de trabajo. Y, por otro lado, también había otro aspecto que nos movía al impulsar este proyecto, ha sido el uso de las nuevas tecnologías. Hoy en día, muchos de los que estamos aquí no somos nativos digitales, otros a lo mejor sí, pero lo que sí estamos todos seguros es de las capacidades y de las oportunidades que las nuevas tecnologías nos ofrecen para poder trabajar en esta red. Y, en ese sentido, el proyecto REMAI tenía y contemplaba un apartado en el que las nuevas tecnologías tenían que ser una herramienta de trabajo, no solo para facilitar el hecho de que geográficamente estábamos distanciados, sino también porque había que crear plataformas para poder volcar toda esa información, para que esa plataforma fuera cómoda, fuera ágil, fuera útil para todos los que estaban implicados, pero también porque en este caso, y hasta ahora estoy hablando para un público más orientado hacia el concepto científico del proyecto, también nos renunciábamos a que este esfuerzo, a todo este esfuerzo, fuera también un esfuerzo que posibilitara la difusión a la sociedad interesada, a la sociedad en general. Y esa palabra, muchas veces devaluada, de la divulgación en las humanidades, pues yo soy una militante de esa necesidad, porque así como la ciencia sí ha conseguido, yo creo, cotas verdaderamente significativas e importantes, relevantes en materia de divulgación, y ha hecho que sea más comprensible a la sociedad, las humanidades hemos sido siempre más reacios a este proceso, porque creíamos que eso vulgarizaba, pero yo creo que en este caso la palabra divulgación es todavía, por lo menos lo dejo ahí también para el debate, una necesidad de las propias humanidades. Y esta herramienta, la herramienta que hemos creado, la web, que después explicarán los responsables de la misma, pretende también, a través de ese museo virtual que hemos creado, pues hacer posible llegar a los ciudadanos todos estos esfuerzos de conocimiento científico que se han puesto en común. También quisiera destacar, porque además las reuniones de trabajo, que han sido varias, tanto en Granada, como en París, como en Londres, los profesionales implicados en las mismas, han destacado no solo la validez de poder sumar esos esfuerzos, sino que la metodología que se estaba planteando con este proyecto era también una metodología innovadora. No solo era innovadora, porque había profesionales del mundo de la arqueología, del mundo de la restauración, de la conservación especializada en una serie de materiales, había historiadores, había, en otros casos también, expertos en el ámbito de la arquitectura, pero que su presencia en el proyecto tenía más que ver con la fotografía y el análisis científico de la misma. En definitiva, una transversalidad en las miradas sobre el propio concepto científico del trabajo que me parece digno de destacar. También otra de las cuestiones que el propio proyecto destacaba era la necesidad de contar con procedimientos normalizados, con procedimientos que facilitaran, que conducieran a un mayor rendimiento en el propio trabajo, del propio conocimiento de las colecciones. Y los criterios, los criterios, porque a veces, utilizando criterios distintos, se podía llegar a una misma conclusión, pero a veces era más fácil camino que habíamos recorrido de forma diferente. Y creo que eso también en las reuniones se puso de manifiesto. Otra cuestión que quiero recordar, y esto lo he sacado de las notas que en algunas pocas de las reuniones en las que hemos participado me pareció interesante, el desarrollo de tesauros, de tesauros especializados, que creo que eso siempre es un caballo de batalla entre los especialistas en cualquier materia, pero en el mundo del arte islámico más. Y lo que sí que quiero ser ya muy breve y estoy acabando, decirles que este proyecto podía haber sido muy ambicioso, pero quiso centrarse en aquellos temas en los cuales sabíamos que por las especialidades de nuestros profesionales y por también los intereses de nuestras instituciones iban a darnos unos resultados más concluyentes. Esto creo que fue uno de los aciertos del proyecto y eso hizo que también en muy poco espacio de tiempo podamos hoy presentar aquí conclusiones interesantes. Esos temas especializados fueron las yeserías, las cerámicas, sobre todo las cerámicas de lustre dorado, la fotografía artística y el fenómeno del alambrismo, porque nos parecía que también el mundo del coleccionismo tenía que ver con esa revalorización que en el siglo XIX se da en el mundo de la cultura europea y donde también el coleccionismo de estos objetos de tipo menos clásico, más exótico, tuvieron lugar. Y después han pasado a formar parte de estas colecciones. Por supuesto, en el caso del Victorian Albert, con una proyección y con un esfuerzo y un impulso en mecenazgo de la propia corona a través de la reina Victoria y del propio príncipe Albert y el proyecto de apoyo a partir del Crystal Palace y de la figura de Owen Jones. Yo quiero darles las gracias a todos los participantes en este proyecto por su trabajo, por su esfuerzo, por su dedicación y además también porque pretendemos también con este congreso crear una red social. Hoy en día, desde decía antes que sin las nuevas tecnologías, pues no podríamos hoy casi prácticamente contar con ese apoyo de imágenes, de comunicación rápida, de esfuerzo compartido, pero queremos ser ambiciosos y esta creación o esta invitación a la creación de una red social que se inicia con los investigadores participantes en el proyecto, pero que tiene una vocación de incorporar a todos los investigadores interesados en el tema. Por lo tanto, es una invitación en este congreso y la hago desde ya, no la hago en las conclusiones, la hago desde ya porque me parece que quizás esta red social con esa vocación compartida no solo pretende sumar esfuerzos de expertos, sino también crear herramientas colaborativas que puedan ser un diálogo, puedan ser un canal que al final sume culturas. Todo este proyecto, quiero decirles también, porque en eso la Alhambra tiene una vocación muy documentalista, ha quedado registrado en un making of que permitirá, más allá de lo que ya ha pasado y lo que luego pueda quedar como una memoria, pues ha quedado registrado también como deben de ser todos estos procesos de trabajo. Yo le voy a pasar la palabra, como quieran, en el orden que quieran, a Claire Delegrin, para que nuestros colegas del Museo del Louvre puedan también tener la oportunidad de comentarles a ustedes esta iniciativa. Bueno, muchísimas gracias. Pues vamos a presentar de toda forma luego primero las piezas que hemos escogido para trabajar juntos las tres instituciones, así que esto lo vamos a presentar ahora. Y pues para decirles que nosotros en el Museo del Louvre tenemos una colección de arte islámico del occidente muy pequeña, en realidad, por la historia de nuestra institución, pero teníamos piezas valiosas, sobre todo para la cerámica. Ya vamos a hablar de la yesería, que no teníamos yeserías nazaríes, pero hemos escogido piezas de comparación para expresamente poner el arte nazarí, el de la yesería, en su ambiente más general del mundo islámico. Así que para esto era bueno, creo, ampliar un poco las vistas y lo hemos conseguido con las yeserías. Nosotros en el Louvre hemos trabajado con un laboratorio que es el laboratorio de los museos de Francia. Tenemos un laboratorio a nivel nacional que nos permite trabajar solamente sobre las colecciones nacionales, pero podemos proponer de comparar con otras piezas de otras instituciones. Así que hemos trabajado con este laboratorio que está en el mismo Louvre, al lado del Louvre, y hemos hecho análisis de las cerámicas nazaríes de este proyecto. Así que esto era nuestra parte en el Louvre, un poco específica, esto de las análisis de las cerámicas. Y luego Ramón Rubio os presentará los resultados que se han hecho aquí en Jaén con las yeserías. Así que hemos compartido bien, creo, las herramientas científicas que teníamos en los laboratorios específicos, con ya su conocimiento específico. Lo hemos hecho, creo, bastante bien, porque ya en Jaén se estudiaba desde hace mucho tiempo yesería, que ya en el Louvre, en este laboratorio, lo hacíamos desde hace mucho tiempo, de trabajar sobre cerámica andalusí y cerámica nazarí. Así que se han complementado, creo, que muy bien las colecciones, primero, que hablen juntas, y luego también la posibilidad de trabajar con los laboratorios distintos. Muchas gracias, Claire. He tenido un fallo y era disculpar a Sophie Macagó, del Museo del Louvre, que no ha podido acompañarnos en este congreso, y a la conservadora del Museo Victoria and Albert, Marianne Rosenowen, que también han trabajado de un modo también muy eficaz y riguroso, y que no han podido, por razones de agenda, poder compartir este congreso con nosotros. Hola, buenos días. Mi nombre es Víctor Borges y soy conservador-restaurador del Departamento de Conservación del Victoria and Albert Museum. Y, bueno, daros la bienvenida al congreso. Me alegro que haya tanta gente interesada en compartir los resultados tan interesantes de estos dos años de investigación. Trabajo que, bueno, no solo han sido estos dos años, sino que, desde nuestra perspectiva en el Victoria and Albert, pues ha habido una relación con la Alhambra desde hace muchos años, y que, bueno, que, digamos, el culmen ha sido este congreso. A mí lo que me parece muy interesante de Remay es que refleja un poco el diálogo cultural entre diferentes esferas y países distintos. A través de toda la investigación que se ha realizado en yeserías, cerámicas y fotografía histórica, pues se refleja un poco esa influencia del diseño islámico, en concreto de la Alhambra, ya en el siglo XIX, lo relacionado que estaba el Museo Victoria and Albert desde su momento de fundación con la Alhambra, y al mismo tiempo, pues Remay en sí mismo, pues refleja ese intercambio, porque son tres países, tres instituciones, muchos profesionales involucrados, y de nuevo se ha realizado, pues un diálogo y un intercambio de conocimientos. A nosotros nos parecía muy interesante el reflejar esa relación simbiótica entre la Alhambra y el Victoria and Albert. En nuestras colecciones, tanto de yeserías como de cerámica, nazarí y la fotografía histórica, queríamos, digamos, un poco sacarlas un poco del olvido, aunque no estaban totalmente olvidadas, pero investigarlas a fondo y poder, digamos, traer de vuelta esa información que está encapsulada todavía en estas piezas. Y bueno, ahora os presentaremos, como ha dicho Claire, los resultados más concretos y la forma en que hemos trabajado. Pero bueno, solo daros las gracias por venir y espero que disfrutéis el Congreso. Muchas gracias, Víctor. Este Congreso también tiene un equipo, aparte del equipo Remay, de organización, que es un equipo que está coordinado por Carmen Justi, que está aquí sentada en primer plano y que, la verdad, pues ha hecho una labor y un esfuerzo por encima de otra serie de trabajos muy complejos que la propia Alhambra desarrolla. Celia, que está aquí. Celia, para todos los que la conocéis. Y luego, pues, ya iréis conociendo a todas las personas que han estado involucradas en el proyecto, porque a todas las hemos querido hacer partícipes de una manera y de otra. Y quiero, una vez más, a todos los ponentes que habéis aceptado la invitación y a todos los participantes, pues, que sea el Congreso de vuestro provecho, que esté a la altura de las expectativas del mismo. Y bueno, pues, como me corresponde, pues queda inaugurado. Así que vamos a comenzar cuanto antes, ¿no?, porque es lo que queremos todos ya conocer y saber las cosas. No sé si Carmen y Justi vas a pasar aquí, ¿no?, para poder… unos minutitos. ¡Gracias! ¡Gracias!